El pensamiento programático Quiero iniciar describiendo un poquito el tema del pensamiento programático ¿Qué es algo programático? Para aclarar dudas un poco, porque suena un poquito una palabra medio marciana Pero cuando hablamos de algo programático simplemente estamos hablando de asociar los sonidos Con historias o con imágenes o con videos también Incluso cuando a principios del siglo XX empieza a hacerse música para cine A todo este tipo de música se le empieza a denominar como música programática Porque es música con la finalidad de acompañar las historias y lo que está sucediendo en la película De esa misma forma, es decir, como que si escuchamos un poco esa música que está hecha para cine Sin la película, a veces tiende a ser música que no nos dice mucho No entendemos mucho de dónde puede venir un sonido estridente O de dónde pueden venir ciertos choques de sonoridades Digamos, aquella tendencia a empezar a usar mucho las segundas menores en la música Como algo descriptivo para asociarlo a una sonoridad de pronto un poco miedosa Algo que asuste Pero de igual manera, como se hizo música con el fin de acompañar la imagen Yo creo que para la interpretación musical Y aquí sí estoy hablando de todo tipo de repertorio Es muy valioso acompañarla con imágenes justamente Con imágenes o con historias Y ciertamente cuando conocemos, por ejemplo Y eso es una tarea muy importante a nivel del intérprete Sentarse a indagar y a preguntarse y a buscar el origen de cada pieza De cada música que estamos tocando Porque no es lo mismo tocar algo que fue escrito en el Paraguay, por ejemplo Que tocar algo que fue escrito en los Alpes suizos, ¿sabes? Seguramente ya descriptivamente hay dos espacios muy distintos E incluso puede haber dos momentos históricos muy distintos, ¿no? ¿Qué coyunturas históricas pudieron haber estado pasando? Sociales, políticas, ¿no? Culturales inclusive Y todo esto nos va a ir aportando, ¿cierto? A la interpretación como tal Si yo, por ejemplo, sé Que hay una pieza que se llama El verano en los apalaches, por ejemplo Pues Debería sentarme al menos a buscar Imágenes o fotografías de cómo son los apalaches ¿Cierto? E imaginarme cómo me sentiría yo en un verano allí Porque la música en todo caso Tiene mucho de ese sentir descriptivo Muchas veces el compositor No sé, pongamos un caso de música para la guitarra Eduardo Sainz de la Masa Campanas al Alba Que es una obra que utiliza la técnica de trémolo Y inicia simplemente con Curiosamente el trémolo es una obra Una técnica que pretende Lograr sonidos muy largos En la guitarra Lo cual no es posible de forma natural Porque digamos que es un instrumento un poco más percusivo Si se piensa así Digamos que se produce el sonido Y él tiende a desaparecer luego Muy pronto En el violín no Porque tenemos el contacto del arco Por ejemplo Con la cuerda Y yo incluso en la mitad de un ataque de arco Puedo modificar el peso del arco Y hacer un crescendo en ese mismo sonido Y mantenerlo mucho más tiempo En la guitarra no Como lo produce Ahí se quedó y desaparece Adiós No hay chance Entonces el trémolo lo que hace normalmente es Por medio de sonidos repetidos Prolongar Digamos que la sonoridad de una sola nota Y permitirnos crear digamos que el efecto sonoro de O la ilusión sonora de eso Pero sin embargo Eduardo en ese momento No piensa el trémolo como simplemente una nota larga en principio Sino un ostinato Algo que está ahí Un colchón Una base Y sus campanas son el resto de notas Que están allí algunos armónicos Y está evocando el sonido de unas campanas Es un campanario Igual pasa Si ponemos el caso por ejemplo De la catedral de Agustín Barrios Que originalmente eran dos movimientos Se llamaba el díptico sacro Y era el segundo movimiento El andante religioso Y el alegro solemne Que es el tercero Y en el segundo movimiento Literalmente te puedes sentir Llegando A la puerta de la iglesia Y entrando a la iglesia Con la actitud en la cual se entra a una catedral ¿Sabes? Como que nunca entras a una catedral corriendo Ni gritando Ni saltando Ni jugando Es como un lugar Que Por tradición Y por lo que nos han enseñado Es un lugar al cual se entra con respeto ¿No? Y eso no tiene que ver Mucho Con que seamos o no católicos ¿Cierto? Sino con Con que hay que respetar ciertos espacios Y la energía del lugar Además tampoco Tampoco es una energía de juego Entonces por eso es un andante religioso Y por eso es como que Ese sentir De cuando entras a una catedral antigua Y empiezas a mirar alrededor Y encuentras un montón de maravillas A nivel arquitectónico y artístico ¿No? Todas las estatuas Las pinturas ¿No? Todo lo que está pintado en los techos De las iglesias Que muchas veces hay genialidades Hay cosas que te quedas frío De la calidad artística que hay Y eso es lo solemne que tiene ¿No? Esa es la solemnidad Yo simplemente me puedo imaginar Alguien entrando A paso lento A una catedral Mirando a su alrededor Fascinado Y eso es lo que evoca esa pieza Ese momento Ese paso lento En el cual estás Simplemente Rodeado de De todo este arte Y simplemente Contemplando ¿No? Algo más contemplativo Y luego viene El alegro ¿No? Y el alegro Es otra cosa Y no pierde Igual No pierde La parte religiosa Por eso es Por eso es Alegro Solemne ¿No? Y entonces Incluso el alegro Hay una parte Donde evoca El campanario De la iglesia ¿No? Como que La campana que viene Y suena fuerte Y se aleja Y suena atrás Y suena fuerte Para los de atrás Pero tú estás al frente Entonces para ti Suena más lejos ¿No? Y así Hay muchísimos ejemplos ¿No? Yo creo que Si nosotros Sabemos la historia La procedencia De la música Hay una gran ganancia En cuanto a Interpretación ¿No? Digamos que Tenemos un gran terreno Ganado Eso Como la primera parte ¿No? Como el tema De Hay que tener Un poquito Esa responsabilidad De De saber Qué es lo que Estamos tocando No se puede Tocar algo Sin conocerlo Yo no puedo Tocar música De un compositor Bueno Sí que puedo Pero Pero El trabajo Del intérprete Es saber Quién era Ese compositor Vive Murió Donde vivía En qué momento Escribió la música Que estoy tocando ¿Cierto? A quién fue Dedicada No fue Dedicada A nadie Qué estaba pasando Por su cabeza En ese momento Todo eso es Parte del Enriquecimiento Del Del discurso Musical Como tal ¿No? Hay música También inspirada En literatura Por ejemplo ¿Cierto? El de Camero en negro De De Leo Brower Por ejemplo ¿Cierto? Hay Muchísima música Hay música Inspirada En las ficciones De Raúl Borges ¿No? De Jorge Luis Borges De Jorge Luis Borges Lo siento Las ficciones De Jorge Luis Borges Y Y entonces Ahí Claro Te sientas Y lees Lees los libros Lees los cuentos Y Y dices Wow Suena Suena Le está Le está Dando vida A esta historia ¿No? Y eso Te aporta Una cantidad De cosas Gigantes Ahora El pensamiento Programático También Es muy útil Como herramienta Pedagógica Si se quiere Pensar así También Fíjate que Eh Enseñar Música Por medio De Imágenes O de Asociar Secciones De la Música A diferentes Imágenes Hace que La memoria Sea mucho Más fácil La El aprendizaje De memoria Sobre todo Los guitarristas Que tendemos A tocar Mucho De memoria Por Muchas razones Entre otras Que la lectura Para guitarra Es bastante Compleja ¿No? Pero entonces Ojo Que el hecho De tocar De memoria No justifica De ninguna Manera Tener Errores De notas Por ejemplo O errores Rítmicos La música Es una Y la música Está escrita De una Manera Y de esa Manera Hay que Respetarla ¿Cierto? Entonces Justamente Ese tipo De aprendizaje Yo Alguna vez Recuerdo Una clase Que tuve Hace muchos Años En que Me dijeron ¿Tú te sabes Esta obra? Algo que yo llevaba Tocando No sé Un año Un año Y pico Y yo dije Sí Sí Yo me la sé Y me sacaron Un papel pentagramado En blanco Y un lápiz Escríbelo ¿Te la sabes? Escríbelo Pero no escribas Solo las notas Escribe Todo Como está En la partitura Y ese día Me quedó Una lección Muy grande Cuando te sabes Algo Realmente Te lo sabes Sí Sí que te lo sabes Saberse algo Es La responsabilidad Del intérprete No es repetir Como un loro mojado No tendría gracia ¿Cierto? Un loro mojado Le decimos En Colombia Cuando alguien Repite como todo Al pie de la letra ¿Sabes? Te dicen Y repites Como una Como una maquinita Allí Literal Pero si es Súper importante Entender Por qué El compositor Tomó la decisión De poner Una articulación Y no otra ¿Sí? Y ya después De entenderla Y hacerla Y ver Tal vez Como intérprete Pueda yo llegar A tomar una decisión Un poco Distinta ¿Cierto? Desde un entendimiento Muy claro De lo que quiso decir El compositor ¿Sí? Pero No Pero no antes Las decisiones Interpretativas Se deben tomar Con una conciencia Muy grande De lo que se está tocando Que Que realmente Es el momento Cuando ya entendiste Toda la música De una forma profunda Es el momento En el que puedes aportarle No antes No No creo Que Que tengamos Ese derecho Tan grande De sentarnos A inventar Sobre lo que Otro ya hizo Sin entender Por qué lo hizo Ni cómo lo hizo ¿Sí? Eh Y hay otra parte Del pensamiento Programático Que a mí me parece Genial Y no es solamente El conocer Las historias ¿Cierto? O asociar Con un texto Sino El tema De De asociar Con sensaciones ¿Cierto? Y pasa Que por ejemplo Hay momentos En la música Que la música Puede expresar Alegría ¿Cierto? O puede Expresar Tristeza O puede Expresar Rabia O incluso Odio O fobia Y además Hay música Que por ejemplo Si yo estoy tocando Algo como Una elegía ¿Cierto? Que las elegías Son música Escrita Para homenajear A personas Que han muerto Pues en definitiva No es música Alegre ¿Cierto? Es música Más bien Muy melancólica Música Que está llamada Justamente a eso A recordar Y música Que a veces Que a veces Aparte de esa tristeza Que expresa Expresa un poco De frustración Y un poco De De rabia ¿No? De De no entender Por qué Pasan esas cosas Y son sentimientos Naturales Del ser humano Y tienen que estar Hay ahí Dos temas Bien grandes ¿No? Lo programático Para el intérprete Y lo programático Para quien te escucha Es distinto Y por eso A mí me encanta En un concierto Antes de tocar algo Contar una breve historia De lo que voy a tocar ¿Cierto? Como poner un poquito En contexto Al público De lo que va a escuchar Sin extenderme mucho Porque extenderse mucho A veces A veces agota ¿No? A veces es más Como que la gente Quiere decir A escucharte Y no a Y no a escuchar Un discurso O un sermón ¿No? Pero sí que está bien Que les cuentes Un poquito Sobre Sobre la música ¿Cierto? O sobre incluso Lo que tú sientes Con esa música Y seguramente La escucha Del público Va a ser otra Es decir No es lo mismo Que yo toque Una sección De una obra Que está evocando Una tormenta En el mar Y no se los haya dicho Y ellos van a decir Ah sí Mira Qué fuerte ¿No? Que Cómo suena esto De 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 virtuoso O algo así Pero cuando les dices No Esta parte Está evocando Una tormenta Seguro si alguien Cierra los ojos Va a imaginar La tormenta ¿Cierto? Y la escucha Cambia La escucha Cambia Porque ellos Están Recreando En la mente Una historia Y esa historia Y esa historia Hace un poco La magia La magia Que tiene que crear La música ¿Sí? Si cuando tú tocas No logras No logras Hacer sentir A nadie Nada Si no logras Hacer transportar A nadie A ningún lugar Hay algo En tu trabajo Que no está bien hecho Porque la música Al igual que la literatura Creo yo ¿Cierto? La literatura Tiene esa magia De que tú estás Leyendo un libro Y Y tu mente Está imaginando Ese momento ¿Cierto? Y estás diciendo Wow No puede ser La música También te lleva A esos lugares A esos lugares Que viajas Únicamente Acá En tu cabeza Y que eres capaz De cerrar los ojos Y sentir Y que toca Las fibras Más profundas De Del ser humano ¿No? Por eso a veces Reímos con la música Pero a veces lloramos Y es natural No hay que tenerle miedo A eso A mí me ha pasado Incluso Tocando Que 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 El torrente De sentimientos Es tan grande Que Que a veces Se sale una lágrima Sin Sin planearlo Sin Sin quererlo Sin pensarlo Simplemente pasa Porque Porque Somos seres humanos Así como pasa Y Esa es La gran magia De la música En vivo Puedes escuchar Un disco Veinte veces Y vas a escuchar Lo mismo Veinte veces Pero en vivo En vivo En vivo pasan cosas Que nunca pasan En un disco En vivo pasan cosas Como que Realmente estás Sintiendo Cómo se produce Cada sonido Y Y si además Eso está acompañado De La imagen De la historia Cierto De las letras Entonces Está esa gran capacidad De Volar Volar La música Te hace Volar Y lleva tu mente A A donde quieras ir Simplemente Esa es la magia De la música Y la magia Del pensamiento Programático La música La música De la música Leyva Gracias por ver el video.